La Pantera Negra La Pantera Negra es un gran felino que vive en Sudamérica, Centroamérica, parte de Norteamérica, Asia y África. Es parte de los felinos más grandes del mundo. Mide hasta 2 metros de largo. Se alimenta de venados, tapires, ranas, ratones, aves y peces. Habita en selvas tropicales cerca de ríos, pantanos y de bosques frondosos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llegan a vivir hasta 15 años en libertad y 25 en cautiverio. Actualmente es una especie en peligro de extinción debido a la caza intensiva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.